Un saludo muy especial para todos aquellos que están viendo este video. Somos los pastores Jessy y Francisca López, el dueto López, pastores, evangelistas, misioneros, trabajando aquí en México, en el estado de Jalisco, construyendo obras, ayudando obras a ser terminadas, y en el estado de Michoacán. Este es mi testimonio completo. Ya existe otro testimonio que se llama Hijo de Luz Celestial, pero le fue cortado gran parte de ese testimonio, la verdad, y ahora sale a relucir la verdad completa de todo este testimonio, y por eso se llama Hijo de Luz Celestial. Durante el tiempo de la gestación, de haber sido engendrado, todo el tiempo, los nueve meses, estando yo en el vientre de mi madre, recibí patadas, al igual que el cuerpo de mi madre, recibió patadas, y fue ensangrentada, de lo que yo me di cuenta, me consta y lo vi. Después, obviamente, de que yo nací y crecí un poco. Fue así como fue un martirio mi vida en este mundo. Incluso cuando yo tuve como a la edad de tres, alrededor de tres años de edad, le reclamé a Dios porque yo sabía que existía Dios, sobre todo Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor y glorioso Salvador. No he conocido persona que aguante tantos golpes como mi mamá. Incluso cuando ella moría antes de morir, me dijo, mira, levantándose sus senos desnudos, me dijo, mira, esta es tu madre. Tengo 73 operaciones por amor a ustedes para no dejarlos huérfanos, o sin padre, o sin madre, o sin los dos. Toda persona que toma licor o usa drogas, o usa cosas en su cuerpo, en su cara, se le llama en la palabra de Dios, pobres de espíritu, que es a los que el Señor vino, a los pobres de espíritu. Y mi papá fue una persona muy dañada, sin duda alguna, en su pueblo por allá, porque trabajó para un rico, y parece que fue muy maltratado desde pequeño. Y eso lo heredó en valentía, cobardemente, porque esa es cobardía pegarle a las mujeres. Y así fue como mi madre fue masacrada. Muchas operaciones, muchas cirugías, muchas cicatrices de sus senos para abajo. Así es de que un 4 de julio de 1943, a las 5 de la tarde, daba ella a luz un hijo, era yo. Pero, como ella estaba en estado de coma, lo hizo solamente en su mente, en el espíritu. Vio mi madre, que moría, porque sintió la muerte, y ya en los últimos respiros, lo hizo, clamando al nombre de Jesús de Nazaret. En cuanto clamó al nombre de Jesús de Nazaret, estando yo muerto en su vientre, con cáncer, con cangrena, porque le supuraban las heridas de su estómago, por los golpes de mi padre tan brutales, tan animales, que iba, cada vez que la golpeaba por lo regular, iba a ser operada, porque le abría la piel. Nunca había conocido, ni he conocido, hombre semejante, con tanta cobardía como mi padre. Por supuesto, ya murieron los dos, pero, cuando ella clamó al nombre de Jesús de Nazaret, ese bendito nombre de Jesús, me platicó ella más tarde, que un rayo de luz entró a su cuarto donde ella estaba, ahí postrada en cama, dejada por mi padre, muerta, porque según él estaba ella muerta, y yo también, por supuesto, ¿por qué razón? Porque él me negó que yo fuera su hijo, él decía que yo era hijo de otro hombre, ahí del pueblo cercano de Santa Cruz, Vista Hermosa, y allí entendí yo por qué me odiaba tanto a mí, como a mi madre, porque según él, le había sido infiel, y a mí no me quería para nada. Así es de que ese cinco, perdón, cuatro de julio de 1943, a las cinco de la tarde, cuando ella clamó al nombre de Jesús, bajó ese rayo de luz, ese resplandor tremendo, y dice, me platicó ella, que un poder al centro de ese rayo, le pegó en su parte, en su vientre, y broté yo, sintió ella el movimiento, porque mi cuerpo estaba muerto, no se movía, sintió que me movía adentro, y dio a luz a su servidor, al pastor Jesse López. Ella fue sanada totalmente, y yo pegué un grito, porque broté de su vientre, y al brotar de su vientre, pegué un grito muy fuerte, pero nací muy flaquito, muy flaquito, mi papá me llamaba Nervito, y no hallaba en qué otras formas atacarme, en cuanto nací, me agarró ese cuerpecito, y me llevó a un basurero, a tirar, a enterrar ahí, para que me tragaran los perros, o sea que fue mi peor enemigo, mi propio padre, y mi propia madre, fueron mis peores enemigos, pero mi mamá, era víctima de mi papá, de tanto golpe, tanta patada, tanto golpe de diferentes clases, y así fue como, al llevarme él, a enterrar, ahí en un pocito, en un basurero, entonces, mi mamá le rogó, que no, me fuera a dejar ahí enterrado, que me trajera primero, para que me echara el agua, ahí de la pila, para ser bautizado, obviamente, él no quería, porque él quería que yo muriera, porque era, el fracaso, según él, o sea la infidelidad, de mi mamá, según él, así fue toda mi vida, un martirio, pero, ese rayo de luz, cuando yo nací, fue justamente, lo que me hizo diferente, a toda la gente, a todos los siervos del Señor, porque como a la edad, de tres años, cuando yo tenía tres años, seguía él, pateando, y golpeando muy fuerte, a mi mamá, en una ocasión, nos dijo, váyanse, por allá, a los cuatro, que quedábamos, éramos en ese entonces, tres, porque todavía no nacía, la última, que es mi hermana menor, fue así como, nos mandó, pero yo no me la creí, yo noté que había algo, mi corazón me decía, que había algo, por lo cual, quería que nos fuéramos, a jugar retirado de allí, me quedé yo cerca, y al ver, y oír unos ruidos, y aparecer el cuerpo, de mi mamá, jalada por mi papá, de la trenza, porque tenía la trenza, muy larga, toda golpeada, cuajarones de sangre, en la cara, desfigurado su rostro, toda su ropa, bañada en sangre, hasta que caía, seguramente, yo no la vi caer, pero yo creo que hasta que caía, ella, al suelo, entonces, en estado de coma, él, la jalaba de su pelo largo, que le llegaba, abajo de la cintura, y fue así, como él, procuró enterrarla a ella, en vida, todavía, en estado de coma, fue entonces, cuando yo me acerqué a él, y le dije, papá, no mate a mi mamá, mátenme a mí, si puede, se lo dije dos veces, y él no me hacía caso, obviamente, llevaba a mi mamá, a enterrar a un basurero, que estaba ahí cerca, y entonces, como no me hizo caso, le dije, pues ya que no me hace caso, no sé cómo, pero yo creo que el Espíritu Santo, movió mi mano derecha, toqué la esquina, de su cheserilla, porque era muy alto él, y voló por allá, como unos seis metros, por un golpe, que le dio a alguien, una fuerza invisible, que sin duda alguna, era el ángel de Jehová, que acampa alrededor, de los que le temen, y los defiende, que eran yo, y entonces, allí quedó tirado él, y yo, corrí, porque temí, que se levantara, y me matara, por aquello que había sucedido, por aquel golpe, que había recibido, de allí, dije yo, Señor, porque yo, todo el tiempo, desde que tuve uso de razón, siempre tuve el nombre, del Señor Jesús, en mi mente, y en mi corazón, y le reclamaba yo al Señor, Señor, yo creo que tú, te has equivocado conmigo, ¿por qué razón? porque me has mandado, a un lugar de sangre, aquí hay matado, diario, en este cortijo, en esta, comunidad de Gidal, y comenzando, con mi padre, y mi madre, que, mi mamá no se calla, le contesta, y luego le agarra golpes, Señor, te has equivocado, mejor recógeme, yo no quiero estar, en este mundo, así, me escuchó el Señor, seguramente, o yo no sé, cómo se dieron las cosas, pero, me pasa por la primera prueba, obviamente, porque donde está, una persona malvada, que era mi papá, un cobarde, allí está el diablo, me apareció el diablo, en figura de una muchachita, como de unos 12 años, con su rostro desfigurado, horriblemente, sus ojos colorados, de fuego, su boca colorada, de fuego, y sus oídos, sus chapas, todo, de fuego, me paralizó, pues yo estaba pequeño, como de tres años, y entonces, no hallaba cómo yo vengarme de Satanás, porque sabía yo que era el diablo, el que estaba allí, y me paralizó, y me estuvo paralizado, mirándolo a él, me dominó, entonces, se oyó por ahí ruido, de alguien, y era mi papá, y volteé, y para eso, ya se desapareció, aquel demonio, de mi vista, así transcurrió el tiempo, mi mamá, siempre me daba consejos, me decía, que yo había nacido, en medio de un rayo de luz celestial, y que yo había nacido, para servirle al Señor, a Jesús, de Nazaret, fue así como, me comenzó a preparar, pero el diablo, siempre me atacaba, siempre me rodeaba, siempre había problemas, si me mandaban a la leña al cerro, allá me aparecía el diablo, era algo, una persecución, que el diablo trataba de matarme, por donde quiera, usando aún la misma gente, de allí del cortijo, a los mismos chamacos, que me buscaban pleito, y yo no les hacía caso, etcétera, etcétera, fui humillado, porque yo no tenía amigos, ni amigas, solito, porque mi madre, me había dicho, que si yo, quería ser bueno, fuera bueno, y ayudar a la gente, en lo que pudiera, y si yo decidía, ser malo, que entonces, no corrompiera a nadie, y me retirara, de todo mundo, como yo no sabía, la verdad, entre lo bueno, y lo malo, todo, hasta que, me di cuenta, a través de la Biblia, la palabra de Dios, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, entonces, fue así, como pasó el tiempo, vejado, ofendido, humillado, por mi padre, trató de matarme, en muchas ocasiones, a golpes, con leños, leños fuertes, aún mi madre, también en una ocasión, trató de matarme, y yo le detuve el leño, porque, me lo tiraba a la cabeza, y miré la sombra, y alcancé a agarrarlo, al leño, le dije, mamá, no hace, no me mate, no haga eso, obviamente, mi papá, le había llenado, tanto de odio, a mi mamá, que yo era el producto, de una infidelidad, según él, como ya lo mencioné antes, entonces, ella, se dio, por a veces, odiarme, y quererme matar, también, por la espalda, fue así como, yo, me refugiaba, en el Señor Jesús, orando, diario, orando, diario, se llegó a la edad, de seis años, y a la edad, de seis años, se decidieron, de mí, fueron, a, a meterme, en un, lugar, maldito, que, que se llama, internado, no sé, si exista, todavía, pero, le llamaban, internado, de, Santa Teresita, del niño Jesús, fue horrible, allí, horrible, porque, allí, Satanás, se me presentó, dos veces, en figura, de dragón, y en figura, de hombre, echando lumbre, por el hocico, y por todas partes, y fue así, como decidieron ellos, ya que yo no les hacía caso, a mi papá, porque insistí, en que yo me formara hombre, desde la edad, de tres años aproximadamente, forzándome, a tomar cerveza, lo cual, yo nunca, acepté, y ese era su peor odio, de que yo no me formara hombre, como toda la gente, ahí del cortijo, desde pequeño, desde niño, nunca, repito, nunca, obedecí, en esas cosas, ni tampoco, desde pequeño, a cargar un arma, porque él usaba armas, porque era de la defensa, nacional de México, y eso, le hacía a él, según él, a ser más hombre, más hombre, macho, qué sé yo, y obviamente, yo era la víctima, y mi madre también, entonces, como decidieron ponerme, en el orfano, en el internado, de Santa Teresita, del niño Jesús, aquí en Guadalajara, para deshacerse de mí, los dos, para que mi madre, pues, descansara un poco, de tanto odio, que tenía, mi papá, contra ella, y contra mí, al verme a mí, parece que miraba a él, a un enemigo, incluso cuando murió, antes de morir él, hizo una cara, horrible, porque yo le pedí, el lugar, donde yo había nacido, para tenerlo de recuerdo, la casa vieja de adobe, lo cual se negó, y me dijo, a mí, a mi esposa, que prefería dárselo, al primero, que fuera pasando, que a mí, porque, la verdad, que hizo una cara, horrible, y diabólica, de odio, como nunca he visto yo, a nadie. ¿Qué es lo que me ha hecho?